Hola youtuberas y youtuberos, bienvenidos a mi canal SilverNatch PS3. Hoy os traigo un gameplay de infectado, son tres partiditas que he montado, así que han salido bastante bien. También aquí deciros que estoy con tres suscriptores de mi canal, como ya conoceréis a ShaponyStyle, una de ellas es Nuria, otro suscriptor es Danny Surferillo que también lo conoceréis en otro gameplay de Modern Warfare y por último un nuevo suscriptor Gesuma-7, también amigo mío y suscriptor del canal. Pues bueno, empezamos aquí, como ya si no conocéis la modalidad de infectado, es una modalidad muy divertida, donde normalmente pues si llenamos el cupo de jugadores, son 18 jugadores, hay una cuenta atrás y de golpe uno se infecta. A partir de allí ese infectado tiene de ir infectando a los demás y cada vez que infecta a uno es como una plaga, es como The Walking Dead. Tú vas infectando y tienes de quedarte, o sea que estén todos infectados. La partida se acaba o cuando haya pasado el tiempo, que son unos cinco minutos más o menos, y que quede gente viva, o que los infectados acaben con todos los vivos. Entonces acabaría la partida en cuanto los infectados acaben. Bueno, deciros que es muy divertido este juego y más con amigos, porque claro, como habéis podido haberse infectado la primera Nuria, ¿no? Japón y Style. Y claro, estábamos todos allí, corre 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 que viene Nuri, es una zombie. Claro, esto es The Walking Dead para Modern Warfare 3. Está muy divertido. Y luego pues bueno, cuando la matas te puede oír y le puedes decir cositas, como zombie, zombie y cositas así. Es divertido. Bueno, como podéis ver, yo voy aquí intentando matar lo máximo que puedo, cogiendo munición para que no escasee, porque la munición es escasa y recibes munición cada vez que matas a gente. Así que pues ya os podéis imaginar que si estás un buen rato disparando y no matas a nadie, la munición no aparece. Pero bueno, como podéis ir viendo, los infectados son 7 contra 10 no infectados y esto irá subiendo. Venga, venga, aquí está la cadera infectado. Ah bueno, también deciros que los no infectados, como habéis podido ver, llevamos normalmente una táctica. Las tácticas normalmente son o las minas, las minas de suelo, los T4s o las Claymors y una arma o inclusive dos armas. A veces, o sea, dos armas. Tienes una principal y una secundaria, pero normalmente se tiene un arma fija. Después también deciros que los infectados, como podéis ver, tienen cuchillo arrojadizo, el cuchillo táctico, que es para apuñalar mejor, es como un comando para ellos, y la inserción táctica. ¿Por qué la inserción táctica? Pues para que no nazcan en el otro lado del mundo, del mapa de donde estamos, y ellos se vayan juntando para ir encerrando a los vivos. Es lo bueno del juego, es lo que te causa el estrés este. Como podéis ver, yo ya me estoy empezando aquí a poner un buitín nervioso. Y la lié, porque yo aquí, cuando me estiré en el suelo, lo pensé. Digo, ¿pero qué estás haciendo? Muévete, porque es que aquí estás muerto. O sea, en cuanto quede uno, estoy muerto. Ya solo quedamos tres, y yo estaba esperando aquí, por si aparecía alguien, veo que Gesuma7 ya se ha infectado desde el último, y ya cuando digo, ostras, no, no, queda uno. Mira, ya vino uno, y la lié. La lié porque el árbol no me dejó matarlo. Y ya quedando uno, pues bueno, ya íbamos todos a por él. Bueno, como podéis ver aquí, hemos quedado pues no muy mal, bastante bien. 6-1 al final y tres asistencias. Y bueno, pues vamos con la otra partida. Estamos aquí en este mapa, bastante destruido. Y bueno, puedes ver aquí, Gesuma, yo le decía, seguro que eres tú el infectado, te voy a matar antes de que me puedes hacer algo. Pero no, no era él. Es que esto también me pasó en una partida, que empecé a perseguirle, porque es que seguro que serás tú, Gesu. No se lo creía, fue él, lo maté. Fue bastante divertido, te echas unas buenas risas con estas partidas. Ahí está, venga, recuperando munición. Y Gesu se volvió a cargar al chico, porque apareció al lado. Y Nuria nos decía que vinieramos para aquí a la casa. Estoy arriba, venidos con Dani. Pues vamos aquí a controlarlo un poquitín y al menos aguantarlo, o máximo. Esta modalidad se puede dominar en una modalidad bastante campera. Pero bueno, a ver, lo que tiene es que los zombies, al tener la inserción táctica y esto, es todo muy rápido. Los zombies son bastante más rápidos que nosotros. Y bueno, se hace divertido. Aquí Nuria apuñalándome. Y Dani también. Es lo que tiene el estrés que produce esta partida. Pero bueno, por ahora vamos 13-4. O sea que 13-4 es, bueno, 12-5 ahora. 11-6. Esto empieza a subir la infección. Claro, cada vez es... Es todo muy taquicárdico, ¿no? 10-7. Cada vez vas viendo que tus amigos se van... O sea, van menguando, ¿no? 10-8. También se ha unido, ha entrado alguien en la partida. Ahora la partida está completa. Seríamos 18, concretamente. Como podéis ver, ahora llevamos las duales. Y C-4. Así que... Yo ya empezaba a ponerme nervioso. Digo, somos 9-9. Tengo de moverme de aquí porque esto, para mí, esto es una ancerrona, este sitio. Y vamos a ver dónde podemos ir. Y a mí me gusta más la casa del lado. O para arriba porque... Aquí, una asistencia mató. Lo mató Nuria o alguien. Como podéis ver, los infectados son bastante rápidos. Necesito munición para no quedarme seco. Digo, perfecto, una inserción aquí. Ven, ven. Ahí estás, pero... Me persiguió un infectado. Ahora soy yo el infectado. Bueno. Como podéis ver ahora, tengo la inserción táctica y mi cuchillo arrojalizado. Vamos a ver si queda uno. Tenemos que buscarlo. Claro, el problema es que puso la inserción allá arriba. Y el uno seguro que está aquí abajo. Y como no, pues... Si me mata o lo que sea, estaré muy lejos. Y me gustaría hacer la baja final. He visto los tiros. El chico está aquí arriba. Vamos a ver si lo podemos pillar. En cuanto queda uno... Ah, tiró el cuchillo. Fatal. Nos mató a todos. Pero... Ya entró alguien y lo mató. Vamos a ver si en esta nos enseña la racha, la baja final. Que en la partida anterior no nos la mostró. Yo lo grabé todo. O sea que... Es como lo típico que no te lo deja mostrar. Bueno. Podría haber sido mejor la baja final. Pero bueno. Lo que cuenta es ganar la partida. Y aquí tenemos el tercer y último mapa de este gameplay y montaje que os he hecho para vosotros. En este gameplay pues he querido hacer un pequeño montaje porque yo claro quedé un poitín perplejo. No me lo creía. Y bueno, pues vamos a hacer el comentario. Como hemos tenido que ver ha vuelto a infectarse en Nuria. Ella es la zombie. Yo siempre se lo digo que es zombie pero no me cree. Como podéis ver todos vosotros. Que sí que es zombie porque los juegos lo demuestran. Y bueno. Coloco aquí mi Claymore. Esta es la zona como ya sabréis muchos de los que jugáis. Esta es la zona donde todo el mundo se mete para intentar aguantar lo máximo. Aquí mato a uno y mira una bala perdida. Tocó la Claymore. La destruí. Pero bueno. Vamos a intentar aguantar el máximo posible. Yo como os dije anteriormente a mí es que no me gusta mucho campear. Aunque me veáis aquí ahora quieto estoy allí. ¿Qué hago? Es que no me gusta quedarme aquí. Me tengo de mover. Es que ya me estoy aburriendo. O sea, llevo aquí como 10 segundos y ya me estoy aburriendo. No viene nadie. Venga va. Muévete porque este sitio no me gusta. Vamos. Aquí hay dos más tirados. Vamos a buscar si podemos ponernos en otro sitio. En la misma zona. O sea, campeando en la misma zona. Pero en diferente posición. Por aquí no viene nadie. Y es que cuando no vienen ya me pongo nervioso. Uy, 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 allí, allí. No me deja apuntar. Eso es lo que más me fastidia del Modern Warfare. No sé por qué. Pero estoy estirando el sol y no me deja poner el punto de mira. Depende de cómo estés posicionado no te deja. Aquí. Venga, he encontrado un buen sitio. He matado a uno. El otro nada. Y aquí. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido esto? Pon un pausa aquí. Esto no me lo creo. Necesito una repetición desde otro lado. A ver. Esto es un replay. Nuri aparece por allí. Me tira el cuchillo. Muere. ¿Pero ese cuchillo dónde va? Dios. ¿Pero dónde se ha clavado? ¿En mi pie? ¿En la tibia? A ver, otro ángulo. Para verlo mejor. Es que no me lo creo que Nuri haya tirado el cuchillo tan perfecto. ¿Sí? Dios. Descubrió mi punto débil. La tibia. Es la única manera de matarme. Eso lo sabéis todos los que habéis luchado contra mí. Pues bueno. Nada. Vamos a continuar siendo infectado. Vamos a buscar a la gente. Aquí teníamos a Gesuma campeando en la zona. Al tener... Esta partida creo que no se me dio muy bien. Moría bastantes veces. Así que... Aquí una muerte muy rara. Y el chico ya esperándome en mi inserción. Pero bueno. Esta partida más que nada la dejé por la muerte que tuve. No me lo creía. Nuri me había matado a cuchillo rojadizo. Eso me pareció increíble. Dije, es que no puede ser. Yo mirando digo... Jesús, ¿cuántas muertes lleva? Tengo de fastidiarle la rachita. Que no puede ser. Pero creo que ya se lo habían cargado. O no. No estaba seguro. A ver si lo matamos. Nada. No me dejó. Ha parado otra inserción rápido. Iba a tirar de allí el cuchillo. El chico se movió atrás. No se movió adelante. Pensándome que iría para adelante. Pero nada. Y aquí ya creo... Quedan dos. Estamos a punto de acabar. Queda uno. Y lo mataron. Bueno, vamos a ver cómo es la última racha. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo gameplay que tengo preparado. De infectado Jackernauts. Hasta la próxima amigos. Y suscríbanse. Y like si les ha gustado. Ya saben. Y suscríbanse. Gracias.